Gracias, señor presidente. Señor Rufián, absténgase de hablarle a mi persona y a cualquier diputada de mi grupo parlamentario con ese tono de superioridad moral paternalista y condescendiente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señores del Partido Popular, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Llámenos lo que quieran. Bolivarianos, Viva Maduro, Come Niños, lo que sea. Aznar puso de presidente de RTVE a un diputado de su grupo parlamentario. Se lo venimos diciendo todo este tiempo. Hay 500 informes del Consejo de Informativos. Señor Moreno, respeto al Consejo de Informativos, a los sindicatos, al Comité Intercentros y a todos los trabajadores y trabajadoras independientes de RTVE. Que se lo he dicho por activa y por pasiva. Han intentado hasta el último momento que entraran en el acuerdo. Así se tuviera que tapar todo el mundo la nariz. Lo hemos hecho también nosotros hasta el final. Y este real decreto es un gesto de respeto hacia la labor de los trabajadores y de las trabajadoras, también de las mujeres de RTVE, de esos viernes de negro. Y que con mucha valentía durante todos estos meses en las redes sociales han denunciado casos concretos de manipulación. Acuérdese usted de cómo desde la Moncloa se le pasaba el argumentario de la trama Gürtel a la señora que ustedes han presentado para ser miembro del Consejo de Administración. Señor Moreno, acuérdese de cómo le llamaban a la declaración famosa de Cristina Cifuentes, que tenía que ir como testigo también por la corrupción en la Comunidad de Madrid. Compromiso con la honestidad. Acuérdese de la cantidad de casos de manipulación. Señor Rufián, que ahora ya se ha ido porque ya nos la hace falta. Silencio, señorías. Pero al resto de compañeros de Esquerra Republicana, acuérdense de todos esos informes del Consejo de Informativo denunciando casos de manipulación por cómo se ha tratado el asunto catalán. Que lo hemos denunciado en la comisión delante del presidente Sánchez una y otra vez. No solamente el compañero de su grupo parlamentario. Por eso le decía que se ahorren ese tono con nosotros. Dicho esto, ¿por qué lo hacemos tan bien? Porque ya lo contamos ayer. Porque ustedes han bloqueado meses, tras meses, tras meses, tras meses el concurso público que firmamos todos los grupos de la Cámara. El señor Camacho se lo enseñaba ahora. Y si no votamos ese real decreto, ¿qué va a pasar? Que me parece que hay que dejarlo claro. Que lo que va a salir adelante es el concurso público que ustedes, y ustedes, Guillermo, que ayer hacía una distinción con su dirección. Me parece a mí que ya no me queda más remedio que meterle en el mismo saco. Que ustedes han trucado para que tengáis mayoría en el comité de expertos. Ustedes, yo también lo tengo y además no tengo Camacho una copia. Tengo el original. Tengo el original. Tengo ese concurso público y ese acuerdo firmado por todos los grupos. Ana Orama, todos los miembros del grupo mixto, Esquerra Republicana, el PDCAT, el PNV, el Partido Socialista, nosotros y Guillermo Díaz. Y Guillermo Díaz, y aquí estaba, hasta que lo violaron y ni siquiera tuvo el decoro de avisar, señor Díaz, ni siquiera tuvo el decoro de avisar a los que habíamos estado efectivamente trabajando y defendiendo este acuerdo durante tantísimo tiempo. Y en cuarto lugar, y el último, porque es una solución transitoria y cuando digo transitoria lo dejo claro y lo explico. Ese real decreto, para que nosotros lo firmáramos, tenía que tener una cláusula en la que se especificaran las fechas para el concurso público. Aquí nadie se va a poder ir a un año ni al siguiente, ni al siguiente, ni al siguiente. ¿Se han leído ustedes el decreto? ¿Se han leído ustedes el decreto? Están las fechas para el concurso público. Y si no, a nosotros no nos hubiesen tenido de lado. Y siguiente, cosa que quería decir, porque no me dio tiempo a decirlo en la intervención del lunes y lo quiero dejar absolutamente claro. A nosotros nos gusta este presidente que se ha propuesto por el Partido Socialista y que nosotros hemos apoyado. ¿A nosotros creen que nos gusta? No nos gusta. No creo que sea el mejor perfil para dirigir radiotelevisión española de forma transitoria hasta el concurso público. Todo el país, por desgracia, por el espectáculo en el que se ha convertido todo esto, sabe perfectamente que nuestras candidaturas eran diferentes. Y apostamos por dos profesionales, todo el mundo lo sabe. ¿Has leído un tuit de esa profesional como la copa de un pino? Todo el mundo sabe que defendimos dos perfiles completamente diferentes. Cálmense, cálmense, que los he escuchado con la boca callada. Señora Vera, la ordenación del debate le corresponde a la presidencia y no vamos a abdicar de ello. Señor Mayoral, le llamo al orden por primera vez. No le voy a consentir ni una salida de tono más. ¿Entendido? No le voy a consentir más salidas de tono. Le he llamado al orden por primera vez. La ordenación del debate le corresponde a esta presidencia y voy a seguir ejerciéndolo. Y si hay que mandar silencio, lo mandaré yo. ¿Entendido? Continúe, señora Vera. Tan imparcial la mesa de este Congreso como la supuesta ley para RTVE. Después de este espectáculo vuelvo a lo que quería decir. Nosotros, todo el mundo sabe, todo el país sabe que nuestros perfiles para presidir RTVE de forma transitoria hacia el concurso público eran muy diferentes al propuesto por el Partido Socialista y al finalmente acordado. Este señor, el señor Fernández Flores, tiene un pasado dentro de RTVE, lo tiene. Tiene una gestión a las espaldas y tiene decisiones absolutamente injustas de cara a profesionales que también apreciamos, que no compartimos, no aplaudimos y que rechazamos. Vaya esto por delante. No diré nombres porque nombres que toca Podemos, ¿verdad? Ustedes se encargan de machacarlo. Pero después de eso, insistimos. Hay razones que están por delante y que priorizamos. Las priorizamos y tenemos que apoyar un Consejo de Administración que ha resultado ser plural y que lamentablemente no cuenta con su presencia ni cuenta con su presencia, Guillermo. Y esto sí me parece que no corresponde a los compromisos que habíamos adquirido con los trabajadores y las trabajadoras que nos habían pedido un Consejo de Administración plural. Desde aquí lo último que quiero decir es dar las gracias a todas las personas que durante todo este proceso estáis viendo el espectáculo de este proceso. Si nos importa la RTVE, ¿qué hacéis agarrado a ella como un clavardiento desde hace dos años, señor Moreno? Si no hubiesen montado este espectáculo, si no hubiesen hecho una campaña para quemar el nombre de profesionales, de profesionales, de profesionales que hemos barajado. Y si ni siquiera han querido entrar en el acuerdo porque querían de este acuerdo lo mismo que querían con el concurso público la mayoría de la representación dentro del Consejo de Administración. Permítase respetar a los trabajadores, por lo menos, permítase respetar a esta Cámara y permítase respetar y entender y asumir. Y si no, como decía mi padre, coja dos piedras, se dan los tubillos y ya verá cómo se le pasa, que esta radiotelevisión pública ya no es de nadie. Silencio, señorías. Señora Vera, vaya concluyendo. Imagínense, se lo digo a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país, si el Partido Popular no es capaz de escuchar a una diputada en esta tribuna, ¿qué hará con los trabajadores y las trabajadoras que piensan de forma diferente a ustedes y los meten en los cuartos de octubre? Muchas gracias. Gracias a los grupos parlamentarios con los que hemos sido capaces de acordar una solución y gracias a todos los profesionales de radiotelevisión española que se han enfrentado a ustedes durante seis años, a pesar de perder hasta su puesto de trabajo, porque hay que tener mucha valentía para eso.